4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día lunes, 4 de agosto de 2014. ¿Qué le pasó a Willy que no vino? Bueno, señores, muy buenos días y bienvenidos a este día lunes. Aquí estamos como todos los días a esta hora, comenzando cada mañana por Radio Mitre hasta las 10 de la mañana. Como ustedes saben, les habrá llegación Jorge Granata. Bueno, mi nombre es Marcelo Longobardi, recién llegado de un viaje de dos semanas. Qué lindo, ¿no? Así que les agradezco muchísimo a todos, a Willy, por supuesto, a María, al doctor Comello. Buen día, Doc. Buen día, Marcelo. Hola. ¿Qué haces por acá? Leandro, buen día. Hola, Marcelo, bienvenido. Hola, María, buen día, ¿cómo estamos? Bien. Buen día, buen día. Bueno, acá estamos. Gracias, gracias por estos días que me han permitido estar fuera del programa y dispuesto ya a intentar entender que es lo que está pasando, señores, con la República Argentina, ¿eh? Asunto que no es, por supuesto, nada fácil. ¿Cómo se ve de afuera? ¿Eh? ¿Cómo se ve de afuera? Claro. No se ve mucho de afuera. Me piden que ordenen este lío. Yo les diría que, a ver, primera cosa, se armó un lío acá en la Argentina. Se desordenó al minuto que subiste al avión y se desordenó, Marcino. Y bueno, ¿qué quieren que le diga? Tanto que decían que la culpa era mía, me voy, y se pudrió todo. Es lo que se llama la prueba terapéutica. Uno prueba a ver qué pasa. Ah, sí. Vos no era, Marcino. Sí. Prueba y error. Prueba y error. Vos no era, vos no sos. Yo no era. Bueno, acá estamos. Tengo un resumen relativamente preparado. Les cuento que cuesta entender, ¿eh? Después de dos semanas de estar relativamente desconectado de las noticias, tratar de encontrarle a los temas económicos y políticos de Argentina una hilación no es nada fácil, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a intentar. Estamos presentando ya hasta ahora, a las seis y cinco minutos, los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y enseguida te voy a dar los datos completos, Marcelo, porque estoy abriendo la computadora, pero te digo que la temperatura es de nueve grados ocho décimos, la sensación térmica de hoy, bajó bastante después del fin de semana, del veranito que vivimos este fin de semana, que no sé si vos ya estabas acá, Marcelo. Sí, ayer de la mañana. Ah, bueno. Para hoy se espera una máxima estimada en diecinueve grados, con cielo algo nublado, y a la tarde cielo algo parcialmente nublado, con vientos moderados a leves del sudoeste de direcciones variables. Y enseguida te digo el pronóstico para el resto de los días, Marcelo. Hoy dieciséis de máximo. Bueno, la actual entonces... La actual nueve grados ocho décimos. Bueno, estamos ya con el resumen preparado para presentar en un par de minutos. Como siempre decimos, le preguntamos a Leandro González qué novedades hay en el mundo del deporte hoy lunes, ¿eh? Sí, bueno, Marcelo, sigue todo en una nebulosa después de la muerte de Grondona, ver cómo se prepara la AFA para este reemplazo. La idea es que siga Luis Segura por lo menos hasta octubre del 2015, independientemente de la Asamblea de octubre, y que después sí, la elección de allá por el 25 de octubre del año que viene sea la definitiva para, de algún modo, entender hacia dónde va el fútbol argentino. Asunto del que charlaremos y mucho esta mañana, porque hay novedades, hay noticias, reuniones, contactos telefónicos que hubieron el fin de semana, primeras reuniones que habrá hoy, cómo será la primera reunión del Comité Ejecutivo ya sin Julio Grondona, y obviamente que hay fútbol. Se postergó el campeonato una semana, arranca el viernes, contaremos cómo se están preparando los equipos. Sin duda que en el fútbol argentino lo que más importa esta semana es la final de la Copa Libertadores, porque juega San Lorenzo el próximo miércoles contra Nacional, la ida en Paraguay, así que creo que ese es el asunto que más importa en lo que tiene que ver con lo estrictamente deportivo, y después con el otro asunto que tiene que definir casi urgentemente la AFA, es el tema técnico de la selección. Yo insisto que el candidato número uno a reemplazar a Sabela es Martino. Bausa dijo el viernes que a él alguien de la selección lo llamó, alguien de la AFA, así que veremos cuándo se juntan los dirigentes que quedaron a cargo ahora de la AFA para definir esta cuestión, Marcelo. Bueno, muy bien, después charlamos, Leandro, muchas gracias. Hacerle 6 y 8 minutos en la temperatura actual en Buenos Aires. 9 grados 8 décimos, Marcelo. Estamos presentando el resumen. ¿Qué hago, doctor, con todo este lío? Adelante, Marcelo. Esa es un error, Marcelo. Vos te fuiste anduvo mal. Ahora vos venís. Tenemos que ver si va a andar mejor o peor. Es el día de hoy. ¿Y a vos qué te parece que va a pasar? Yo creo que va a andar mejor, Marcelo. Creo que lo vas a ver. Te digo para los próximos días, Marcelo, el pronóstico. De mañana, martes, nubosidad variable, 6 de mínima, 17 de máxima. El miércoles, parcialmente nublado, 9 de mínima y 18 de máxima. El jueves, lo mismo, 7 de mínima, 15 de máxima. La actual, 9 grados 8. Dicen que a las palabras se las... Voy a intentar un breve resumen de los temas importantes de este día, el lunes 4 de agosto, empezando por el hecho de que hoy lunes hay paro docente en nuestra provincia de Buenos Aires, con más de 3 millones de alumnos sin clases, efectivamente. Llegan a 19 de los días de... ¡Qué bárbaro! ...de huelga docente este año. ¡Qué bárbaro! Un récord. El gobierno respondió que el paro estaba fuera de contexto y que, por lo tanto, no explicaba una discusión. Pero bueno, en cualquier caso, tanto hoy como mañana, habrá entonces paro docente en la provincia de Buenos Aires. Un disparate, y sí, pero bueno, así son las cosas, señores. Vamos a ampliar el tema, por supuesto, durante el programa de esta mañana. En cuanto a todo el tema de los fondos buitre y el default y compañía, bueno, a ver, voy a intentar explicar algo que está bastante complicado, tanto para entender y como consecuencias, doctor, para explicar. Porque, ¿viste? ¿Sí? Primero hay que entender, primero hay que entender. A ver, por un lado, tenemos la confirmación de una suerte de ofensiva del gobierno, tanto contra el mediador, el señor Pollack, como contra el Bank of New York, a quien el gobierno está acusando de haber incumplido con el pago los bonistas que estaban dentro del caje, a pesar de que Argentina envió el dinero. A Pollack lo acusa el gobierno de lo mismo que acusa al juez Griesa de estar con la camiseta de los buitres. Mirá. Y la decisión del gobierno de apurar gestiones, veremos con qué utilidad, tanto en la Haya como en la ONU, denunciando la violación de la soberanía nacional por parte de la justicia de los Estados Unidos. Esto es lo último, digamos, que hay en cuanto a la parte ofensiva del asunto, digamos, que tiene estos aspectos centrales, acusaciones, denuncias, conspiraciones y otras cuestiones por el estilo. Por el otro lado, tanto el diario Ámbito como el diario Cronista de esta mañana, ambos diarios con la especialidad, digamos, financiera, están anunciando un intento de acuerdo en las tapas de esta mañana a través de bancos extranjeros que eventualmente podrían comprar parte de la deuda con los buitres, encabezado por el JP Morgan, el Deutsche Bank, el Citibank y el HSBC, están cerca, dice hoy el diario El Cronista, de comprar un cuarto de la deuda con los buitres, una cifra por un total de unos 5.000 millones, es decir, contando tanto el juicio este de Elliot como otros juicios, el gobierno hace silencio porque no convalida ninguna, entre comillas, negociación para no quedar engrampado con la famosa cláusula Rufo, pero fíjate la etapa de Ámbito de esta mañana, bancos contactan hoy a empresas argentinas para sumarlas al plan para comprar la deuda. Así que, en cualquier caso y para intentar entender, por un lado el gobierno acusa al juez, al mediador y al Banco de Nueva York y reclama ante la Haya y la ONU por la violación de la soberanía argentina y por el otro, hay una negociación que veremos qué perspectiva tiene durante la jornada de hoy y los próximos días. A las 6 de la tarde habla Cristina. ¿Ah, sí? Sí, señor. En la Casa Rosada va a haber, hay un acto, me contaba recién Martín Aguirre, no estaba claro si va a hablar por cadena o no, la Presidenta seguramente va a volver a negar que la Argentina está en default, va a anunciar obras, por supuesto, creo que en San Juan o San Luis, ahora no me acuerdo, desde la Casa Rosada habrá acto, habrá seguramente barra, habrá los muchachos, habrá gritos y cánticos y veremos cómo sigue. Ahora, la historia acá, me parece que lo importante, importante, importante de este asunto... ¿Cuál es? Es... ¿Cómo sigue la economía argentina? ¿Cómo sigue? Y no sabemos. ¿O sí sabemos? Sí. Cada vez más inflación, cada vez más... O sea, hasta acá tenemos todo este debate, tanto difícil de entender como difícil de explicar, y no les cuento, difícil de seguir desde afuera, ¿no? Yo intenté seguir las noticias del tema del default y de afuera, y por lo menos no sabía que estaba... Es difícil entender lo que pasó acá, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, acá lo importante es cómo sigue esta historia. Y es una pregunta que nos vamos a formular a partir de hoy, como entiendo que lo ha hecho Willy durante los últimos días, porque, a ver, tenemos en principio pronósticos de todo tipo respecto al agrandamiento de la recesión y de la inflación, ¿no? Y especial preocupación por el tema del empleo, que es evidentemente el tema que está más preocupando más hoy a los argentinos, inclusive a través de las encuestas que se han publicado este fin de semana en Buenos Aires. Datos del día de hoy, por ejemplo, caída de consumo en el mes de julio en comercios minoristas. Bueno, escuchen la cifra. A ver. 9.6. El 9.6% de caída de consumo, según CAME, en el mes de julio, mes que cerró hace cuatro días. Pronóstico de inflación para el mes de julio que cerró, 2% mínimo. Hoy la nación advierte sobre, veremos con qué fundamento, sobre un colapso energético este verano. No, no, no. Bueno, nada. Doctor, ¿cuál es mi misión acá en la vida? Informar. Decir la verdad. Motivar. Qué va. Bueno, entonces, el asunto viene a cuento de una información respecto de un mecanismo que está poniendo el gobierno en preparación, de instalar equipos de generación móviles con un costo enorme, por supuesto, para evitar corte de luz en el verano, previendo efectivamente un colapso. Importaciones de energía este año, 7.300 millones de dólares. Así que caída de ventas, 9%. Perspectiva de colapso energético para el verano, según la nación. Bueno, que se esperan menos dólares de la soja, tanto para 2014 como para 2015. Que, obviamente, bueno, hay perspectiva de caída del valor de los bonos. El viernes pasado el dólar cerró en 12,80, el oficial 8,25. Y hoy hay, bueno, diversos comentarios en varios matutinos sobre pronósticos respecto de la caída del valor de los bonos. Gasto público. ¿Cómo venimos? Bueno, el gobierno aumentó el viernes por decreto el gasto público, llevándolo bastante por encima del billón de pesos. ¿Cómo? ¿Del billón? Billón, sí. Va a ser tarea del doctor, conmigo, explicar cuántos ceros tiene el gasto público en el próximo capítulo de cada mañana. ¿Cómo no? ¿En Estados Unidos o acá? No, realmente, no acá. Billón. Billón, billón, no el billón americano, sino el billón normal. Doce. Normal. El nuestro doce. Bueno, aumentando el, por decreto, el gobierno aumentó el gasto 199.000 millones, este, llevando el gasto público a una cifra estratosférica, digamos, ¿no? Qué va. Bueno, con un déficit, obviamente, este, relacionado por esto, importante. Después estuve siguiendo también con atención este proyecto que me parece que intenta buscar otro procedimiento para controlar los precios, siendo que la instalación sigue su curso, estas modificaciones que están previstas en la ley de abastecimiento, con penas, sanciones, multas y demás, tienen me parece a mí como propósito, más que cuidar al consumidor, intentar meterle presión a la economía para que los precios no suban, que suben obviamente como consecuencia de las cosas que hace el equipo económico. Y después leía una pavada, pero me parece que hace un poco el contexto general. Una pavada que sube. El país, la Argentina es el país que tiene, esta es una información de ayer muy interesante, los electrónicos más caros de la región. ¿Ah, sí? Sí. Ayer, cuando llegué, ayer llegué a la Argentina por Ezeiza, ¿no? Bueno, yo venía de Francia, me tomé el avión en París y aterrizé a las 8 de la mañana en Buenos Aires. Sí. Dios mío, lo que es la aduana argentina. Una vergüenza. A la gente la revisan como si esto fuera paquista. Como si fueses un delincuente. Claro. Y te interrogan de una manera tan agresiva. Una cosa tremenda. Sí, sí. A mí me pasó el año pasado. O sea, obviamente, vos imagínate, llegan a la mañana, tres o cuatro vuelos juntos, obviamente, muchos vuelos, en muchos vuelos hay argentinos, y la mitad de la gente no es argentina. Y los tipos no pueden creer lo que ven, porque lo que se ve en la Argentina no ocurre en ninguna parte del mundo. Que a la gente le revisen ropa por ropa, media por media. Una vergüenza. Una cosa de locos. Imagínate, no sé, habría, no sé, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil personas, vaya uno a saber cuántas son las personas que bajan en cuatro jumbos, digamos, pasando por dos ventanillas de la aduana, o tres, con unos tipos que bajan y miran, y le preguntan a la gente. Sí, sí. ¿Todo para qué? A ver si tenés un iPhone. No, la ropa, ya también la ropa te revisan exhaustivamente y te maltratan. No, 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 no. Y Vudú es vicepresidente. Una cosa muy... Qué país divino, ¿no? Vudú vicepresidente. No, y la droga entra como Pedro Porcino. Ah, la droga sí. Ah, eso sí. Pero no vayas a entrar a un par de media después. Bueno, hasta acá entonces, intentando ponerle esto un poco de orden, tenemos par docente hoy y mañana, tenemos una situación dual en la cuestión del default, por un lado un aumento de la tensión, por el otro un intento de negociación, hoy la presidenta que habla a las seis de la tarde. Estos efectos respecto a la economía real, que es lo que le importa a mucha gente, y que responden a la pregunta de cómo sigue esta historia después del asunto del default. En resumen les cuento un poquito de otros temas. A ver, se va el vicepresidente Vudú a Colombia. A la asunción del presidente Santos, y la Argentina envía oficialmente al vicepresidente Vudú a la asunción del reelecto presidente Santos en Colombia. Esto implica un alivio, esencialmente para Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, que tiene ahora zona liberada, pongámoslo así, en el Senado, para poder llegar a su informe sin Vudú. Vudú se ha convertido en un problema para el propio gobierno, que tiene que ir al Senado, como indica la Constitución, a dar explicaciones, cada equis tiempo, el jefe de gabinete. Así es. Pero claro, ¿cómo hace con Vudú? Entonces, había, Capitanich había postergado su presencia en el Senado como consecuencia de la presencia de Vudú. Ahora salió un viaje, pum, listo, zona liberada. Fíjate lo que hemos llegado, hay que liberar la zona, para que efectivamente el jefe de gabinete pueda dar tranquilamente su informe en el Congreso. Así que bueno, tenemos a Vudú representando a la Argentina en el exterior. En el ámbito de la inseguridad ha pasado de todo. Yo les diría que, viendo las noticias a la distancia, si tengo que elegir una de todas las noticias que ocurrieron durante los últimos 15 días, ¿cuál sería? Elijo, sin duda, el caso de Pablo Tonelo, el ciclista asesinado en la avenida Figueroa Corta y La Croce, un día a los 8 de la mañana, ¿no es cierto? Ese episodio conmovió al país entero. Bueno, definitivamente me pareció la noticia más importante de estos días en la Argentina, al menos siguiéndolo desde afuera. Ayer hubo un acto de 500 ciclistas que han colgado una bicicleta bastante impresionante en un poste ahí donde fue asesinado el joven Pablo Tonelo. Hubo, bueno, hablaron los padres, después vamos a ver el caso, hay una persona que está detenida, veremos si efectivamente es uno responsable, pero tómenme que le asesinen a una persona que va a laburar en bici a las 8 y media de la mañana, en el Libertador y Federico La Croce, es el colmo. Así es. Es el colmo. Bueno, después hubo un crimen de un comerciante en La Matanza, un dueño de una parrilla y de La Matanza volvió a su casa, tiró en el pecho para robarle el auto y lo mataron. Ayer hubo un crimen tremendo también acá en Balvanera, donde mataron a un chino, por matarlo, no para robarlo, sino por venganza. Hay mucha preocupación con el tema de los secuestros, de hecho la provincia de Buenos Aires creó una superintendencia anti-secuestros para enfrentar esta ola que ha habido estos últimos tiempos sobre el asunto. Así que bueno, nada, el tema de la inseguridad está vigente como siempre. Esas son cosas, el mundo podrá estar mejor o peor, la economía mundial pasa mejor en esos peores momentos, pero cuando uno viaja advierte que hay cosas que no son posibles. Y la cosa que no son posibles está que te maten en el centro de la ciudad. Ah, claro. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, eso no es una cosa posible, ¿no? Después las cosas van mejor, van peor, los presidentes, los países, las economías, pero no es posible que maten a un trabajador en el centro de una ciudad normal. Bueno, y que la vida continúa. Bueno, en el ámbito político hay tres protagonistas de las últimas horas. Uno es Mauricio Macri, que fue a caminar el conurbano. El otro es Scioli, que fue a caminar la ciudad de Buenos Aires. Y el tercero es Darío Justosi, que dijo, le apareció un rival ahora eventualmente dentro del masismo para su eventual candidatura de gobernador, que es Insaurralde. Insaurralde, claro, que mide re bien. Ha dicho que está dispuesto a pelear con quien sea. A la pelota. O sea, que habrá interna Insaurralde y Justosi. Bueno, y a nivel mundial, y para cerrar este resumen de hoy, el lunes 4 de agosto, hay creo que dos capítulos importantes. Uno obviamente es Gaza, donde está pasando de todo. Ha habido nuevos bombardeos, de hecho, contra una escuela de la ONU en Gaza. Hay obviamente ataques de Gaza de los palestinos hacia territorio israelí. Bueno, una situación muy complicada que también vamos a tratar esta mañana. El tema es el ébola, que nosotros tratamos acá el tema del ébola varias veces, pero ahora se ha vuelto una cuestión complicada porque... ¿Sabés que un día llamó por teléfono el médico, uno de los principales médicos que estaba atendiendo, a Bloca con el control, que quería salir en el programa, cuando yo fui a atender, se cortó. Y a los 15 días, la semana pasada, falleció. Mirá vos. Ay, qué horror. Llegó a hablar con Jordino o con Martín, creo. Bueno, yo leí un artículo muy interesante en Clarín, que ha planteado un jaque a la seguridad humana por los virus sin control, entre ellos, por supuesto, el del ébola. Ha habido ya un caso en Estados Unidos de ébola, si hay alguien que llegó a Estados Unidos con ébola. Entonces, claro, hay una preocupación en los aeropuertos, en todas partes, por un asunto que puede efectivamente salirse de control. Bueno, y nada, para terminar, les cuento que ayer ha habido un inusual a Cámara del Plata show de ballenas, apareció un ballena en Cámara del Plata. ¿La viste? No. ¿Estás ahí? No. Ah, ok. Bueno, aparecieron ballenas y la ballena franca. Qué lindo. Frente al Torreón del Mundo. Mirá qué tal. Sí, acá me está viendo las fotos. Bueno, y vieron el caso de este chico de 11 años, al lado manejando el auto del padre. Qué barco, qué inconsciente. El chico creo que volvía de un viaje, y el papá le dijo, bueno, lo maneja el auto por la autopista. Por la autopista. 11 años. Por la autopista. La autopista de Buenos Aires y La Plata. No, te estarró. Lo detuvieron, ahí cerca del peaje de Dock Sud, en la autopista de Buenos Aires y La Plata. Inconsciente. Después les cuento el detalle. Bueno, señores, acá estamos. O sea, a las 6 y 26 minutos. ¿Con qué temperatura María en la ciudad de Buenos Aires? Con 9 grados 6 décimas. La máxima prevista para este día, el día 4 de agosto. 16 grados. Te comiste. No cierres, Marcelo, no cierres, porque está mi resumen. En tu ausencia, se fue para arriba mi resumen. Pero es más, algunos oyentes dicen... No, no sabés las cosas que pasan. No, algunos oyentes dicen que arranque yo con mi resumen y después hagas chiquito vos el tuyo. No, no, es más, tuve ofertas de otras radios, Marcelo. Solo para ir a hacer el resumen. Y casi me voy, ¿eh? Sí, sí, estuve amenazando. Estuve amenazando y casi me voy. Pero decidí esperar a que vengas vos para ver si me defendías un poco más. ¿Cómo no? Porque Willy no, no. No le importa mucho. No le importa mucho. Bueno, Marcelo, te cuento. Mirta Legrán explotó, ¿eh? ¿Qué pasó? Viste que regresó después de la fractura de su tobillo y demás y dijo, no estoy enferma, sí un poco averiada. Y dijo, no me gusta cuando me ridiculizan y se meten con mi edad como si fuera un pecado tener años. Es verdad. Y tiene razón. Y si todos vamos a pasar por todas las edades. Ojalá. La alternativa no. Fue invitada en el programa del domingo, vestida con un vestido divino, con la espalda toda, con un escote súper pronunciado, elegantísima. Y su vestuarista la acusó después por Twitter de haberle robado el vestido. ¿Era choreado? Pues parece que sí. Después, algo que vos te perdiste por el viaje, Marcelo, pero es que Carmen Barbieri se puso un chip en el cuerpo que le aumenta las ganas de tener sexo. Que sí, que provoca deseos sexuales. Y eso provocó una gran polémica. ¿Dotor, eso es científico? Totalmente. Se baja de la cama para descansar. Sí. Acabo de bajar 14 papers. Sí. Dice que está insaciable. Se encargó a los frutanos. Viste que ahora tiene un nuevo novio, joven, mucho más joven y lindo. Y bueno, todo el mundo quiere ese chip. Pero ahora empezaron... Y viene con control remoto, además. ¿Ah, sí? Sí. O sea que lo puede manejar uno, lo puede manejar otro. Dice que Carmen antes no necesitaba sexo, pero ahora todo el día está con su novio teniendo sexo, Marcelo. Es un pinchazo, dice, y entra una cosa chiquita, que vendría a ser el chip, que va alargando estrógenos y tenés ganas de todo, dijo ella. Pero algunos salieron a explicar que también tiene riesgos esto, que podría provocar cáncer y ACV. Así que va a haber que estar atentos. El canán baila. Ahí un pequeño falla, porque lo que estimula el deseo sexual de la mujer no son los estrógenos, sino es la testosterona. Es precisamente la hormona masculina. Es decir que después te salen pelos y quedas hablando como yo rongo. Una amiga mía, una amiga mía, no usó tanta testosterona que le empezaron a salir pelos. No. Es la hormona masculina. Muy interesante, María. Sí, sí, totalmente. Bueno, después otra es que la princesita Karina ya casi es una reina, porque no sabés, va en jet privado a todos lados. De hecho, fue en un avión privado a cantar a la pampa, que está acá nomás. Sí, y encima donó su cachet, o sea, que se ve que no está necesitando dinero. Qué lindo. Ni siquiera de sus shows. Después, y otra es que en Italia pasó lo que tenía que pasar, Marcelo. Que Wanda Nara ya le está reventando la tarjeta de crédito a Mauro Icardi. Ya está de vacaciones con sus hijos en Londres. ¿No te la cruzaste por Londres? No, yo no estuve en Londres. Ah, bueno. Estaba con sus hijos. Estuve cerca, pero no estuve en Londres. Y está dándole a la tarjeta con todo. Teatro, almuerzos, partidos de fútbol, salidas top, y todo lo tuitea. Así que prepárate, Mauro Icardi, para pagar las cuentas. Estuve sí en París. ¿Ah, sí? Sí. Muy sucia la ciudad de París. Mirá vos. Está aporteñada. No me digas. ¿Aportenada? Hay muchos argentinos, Marcelo. No, hay mucho turismo de todas partes del mundo, mucho turismo asiático, muchísimo turismo musulmán, muchos musulmanes en París lleno, ni un poco parisinos que están todos de vacaciones, y la ciudad, viste que las ciudades tienen épocas, viste, y las épocas están mejores y están peores. Mirá. Bueno, esta es una mala época de París, sucia, desordenada, ruidosa, con mucha obra, que bueno, en el futuro por ahí se ven las consecuencias positivas, pero nunca la vi, yo bueno, yo no iba a París hace 5 años, pero no está en un momento importante, un desorden. Qué feo, Marcelo, qué feo, ¿no? ¿Qué cosa? París debe estar hoy. No, 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 no es que sea feo eso, es un desordenado, por supuesto que no está en su mejor momento, y tampoco está tan muy lenta como se la ve en Buenos Aires, pero se la ve... Qué bárbaro, sí, deteriorada. Deteriorada, efectivamente, muy deteriorada. Mirá vos. Sí, señor. Bueno, acá estamos, ¿eh? Así es. Bueno, después, Marcelo, tengo mis columnas del mercado laboral y mi columna económica. ¿Cómo no? La temperatura en Buenos Aires. 9 grados 8 décimos. Y está, como siempre, Quirombo. Siempre haciendo Quirombo. La que hizo con el padre Gras. Quirombo. Sí, 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 me interesa. Terrible. Terrible. La que armó, ¿no? Está terrible. Marcelito, vos sabés que una amiga mía llamó al médico y dijo, Doctor, usted me dio esas pastillas de testosterona, esa hormona masculina, y me están saliendo pelos en lugares donde antes yo no tenía. ¿En qué parte del cuerpo, señora? En los testículos, doctor. No, no.